Concretamente usted está diciendo que el doctor Tonón impedía el avance en la mejora de la obra social que ustedes planteaban. Más que impedía, yo diría que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, como un cuerpo realmente colegiado, porque teníamos una responsabilidad en la integración del directorio y él tenía una inquietud más personal de llevar adelante las deliberaciones o gestiones y eso no nos permitía avanzar en el trabajo. Hay dos criterios para evaluar la ley 24.901. Uno es el del doctor Rossati, que cree que la limitación reglamentaria de una norma legal que habla de cobertura total es un exceso reglamentario.